No le denle espalda, no le denle espalda, cocina, 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 parado, participado, participado. Juntos, juntos, juntos los cuatro. Juntos, 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 juntos. Juntos, 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 juntos. Juntos, juntos, juntos. Juntos, juntos, juntos. Juntos, juntos, juntos. Juntos, juntos. Juntos, juntos. Juntos, juntos. Juntos, juntos. Juntos, juntos. ¡Aplausos! ¡Aca uno! ¡Aca uno! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Figura, la hijo! ¡Más fácil! ¡Me estoy ahí! ¡Allí abajo es más fácil! ¡Ace! ¡A gusta! ¡Bruquea! 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 ¡Vueste, vueste! ¡Vueste! ¡Bruquea! ¡Juntos, juntos! ¡A cuadros! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, el pequeño! ¡Amulo, el pequeño! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¿Cuánto vamos? 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 ¿Cuánto vamos?